el asma es una inflamación crónica inflamatoria de la vía aérea inferior hay muchas cosas que te la pueden causar 50 por ciento de las causas pueden ser por alergia y otros 50 no tiene absolutamente nada que ver una alergia menores de dos años la principal causa de un problema de inflamación son las infecciones y las infecciones virales de diez veces que te enfermas ocho son por virus y dos son por bacteria es una causa frecuente de sibilancias basa van a ser las infecciones virales otra causa importante contaminación humos exposición a humos irritantes cambios de clima que no son causas alérgicas el típico niño que te dicen fui asmático de chiquito y se me quitó de grande no fue un paciente alérgico fue un paciente que estuvo expuesto a infecciones virales creció su sistema de defensa fue mejor quitamos esa inmadurez inmunológica y el paciente pudo tener una vida totalmente normal el problema es que todo el mundo cuando tú preguntas sobre dices eres asmático hay gente que o el médico no se anima a dar el diagnóstico de asma porque todo mundo se asocia que el niño asmático es el niño crónicamente enfermo que no va a poder jugar reír correr disfrutar la vida y no es cierto tú teniendo asma puedes estar muy controlado y hacer tu vida totalmente normal el mejor ejemplo que tenemos en méxico en cuanto a deportes es fernando platas el clavadista él es asmático el promocionado medicamentos para pacientes con asma y te das cuenta que la sea su vida normal nunca lo sacaron morado buzos del fondo de la alberca porque no puedo ver hacer su vida normal tú puedes ser tu vida normal y es una característica en la cual tu vía aérea se inflama más frecuentemente entonces tienes que utilizar medicamentos para desinflamar y conocer en qué época son cuando más recaes para estar controlado en esa época actualmente en 2019 no tendría que haber muertes por asma y las hay pero el paciente que muere por asma es porque nunca tuvo tratamiento o no sigue el tratamiento como como debería de ser la población que más en riesgo está son los adolescentes el adolescente es ya no lo tratas ni como niño pero tampoco tal vez como adulto y ya no los supervisos el tratamiento es un tratamiento crónico civil visualizado 235 meses el tiempo que el paciente requiera su medicación pero normalmente el paciente se acostumbra a los síntomas entonces toma su tratamiento de rescate su bronco y la tarde rescate y se acabó si yo diario me tengo que poner mi medicación de rescate para estar controlado estoy mal no estoy controlado sigo estando inflamado entonces tengo que utilizar antiinflamatorios que son los inhaladores de dosis medida que traen algún cortico esteroide o los de polvo seco que pueden venir en forma de disco en forma de de polvo para poderlo inhalar no dependiendo la edad del paciente todo niño menor de seis años necesita ponerse cualquier medicamento con una mascarilla con una una aerocámara que pueda administrar el medicamento y el paciente esté respirando durante 10 segundos si lo hago directo en la boca y disparó el medicamento si no cierro bien la boca veo cómo se fuga dos sale tan rápido el medicamento que se estampa en orofaringe no se queda el medicamento aquí arriba y no llega acá cuando yo utilizo un nebulizador o utilizo una cámara espaciadora con el medicamento 80 por ciento del medicamento llega a pulmón que es donde quiero que haga efecto entonces si es bien importante tener muy claro qué patología tengo qué diagnóstico tengo y si es asma decirle tienes asma no asma es una inflamación que voy a tratar no si es crónica pues voy a utilizar medicamentos no siete días ni 15 días ni un mes tres cuatro cinco meses y en la época en la que sé que recaigo que es invierno van a empezar los el invierno en septiembre y empieza el desviajadero dicen y saberlo utilizar mi recomendación es acércate a un profesional de la salud que te indique qué medicamento utilizar por cuánto tiempo utilizar y cómo utilizarlo